Hay frases que son muy ciertas y otras no son por entero Como quien dice del hombre, el más amigo es el perro Yo por confiar en el dicho, no alcancé fianza y ni encierro Hace tiempo me encontré por la calle a un pobre can Lleno de pulgas y hambriento, que al verme empezó a llorar Le hice un reconocimiento, era un pastor alemán Desde Cachorro dio muestras de ser fino y educado Era tan inteligente que sirvió para el mercado Para calarme los fletes, él era el más indicado A unos clientes de Chicago, les cayó en gracia mi can Y me lo catapichearon, pa' un fequio de un general A cambio me destinaron, todo un completo arsenal Se pasó el tiempo volando, igual yo seguía en el aire Mi vasto poder fue tanto, que no me atoraba nadie Pero terminó mi encanto, en la puerta de Nogales Con mi pasaporte en mano, me mandan a revisar Donde me quedé asombrado, cuando vi quién iba a husmear El perro condecorado, era el pastor alemán Me acerqué, le hice un cariño, le dije, qué gusto verte Ahora hasta el desentendido, dejándome esos paquetes Más el perro mal amigo, me acusó con los agentes Me hicieron el decomiso, mientras el perro ladraba Vodó haciéndole al macizo, al ver que se me esposaba La confianza mata al hombre, la frase más acertada La confianza mata al hombre, la frase más acertada